Bueno, voy a hacer una receta muy muy sencilla con unos ingredientes muy sencillos y que me viene muy bien para los menús sin gluten que estoy confeccionando. Son huevos cocidos rellenos de caballa en lata y tomate frito casero. Si quieren ustedes al final pues también le pueden añadir un poquito de bañonesa, pero yo aquí en esta no lo voy a hacer. Normalmente esta receta se hace con atún en lata, pero yo utilizo la caballa en lata por dos razones fundamentalmente. Una porque la caballa en lata tiene más calcio que el atún y la segunda porque también tiene más vitamina D y tanto el calcio como la vitamina D son dos micronutrientes que normalmente me salen con deficiencias. Los menús que yo hago me salen con deficiencias en estos dos nutrientes. Por lo tanto, en vez de atún voy a utilizar caballa. Si ustedes prefieren utilizar atún, pues utilizan atún. Aquí tengo todo lo que necesito, que como ven es muy muy sencillo. Una lata de caballa machacada con un tenedor en aceite. Yo la utilizo en aceite y baja en sal. Para dos personas, pues cuatro huevos cocidos y un poco de, normalmente vienen a ser unos 30 o 40 gramos de tomate frito que yo ya tengo hecho previamente. Bueno pues simplemente eso. No le echo sal porque aunque el atún es bajo en sal, el tomate frito ya tiene algo de sal. Y como ahora también me salen los menús, pues siempre altos en sodio, demasiado altos en sodio, pues no voy a utilizar sal. Bueno, aquí tengo ya los huevos cocidos y con la cáscara, limpios de la cáscara. Si ustedes prefieren, yo estos los he comprado ya cocidos. Si ustedes prefieren, pues los pueden cocer. Eso como ustedes vean. Pero yo estos los compro cocidos y además se les quita la cáscara muy bien y me viene fenomenal. Pues una vez que los tengo ahí cocidos, simplemente los parto a la mitad. Así. Y la yema, la yema la voy echando en el atún que tenía machacado. Y las claras las voy poniendo en un platito donde luego las voy a rellenar. Pues ya está. Simplemente hago eso y después machaco las yemas con el atún y le echo un poquito de tomate. Bueno, pues por un lado aquí tengo las claras sin las yemas y por el otro lado tengo las yemas pues ya separadas y lo único que tengo que hacer ahora es machacar junto con la caballa las yemas que he quitado y añadirle. Pues eso depende de lo que ustedes crean. Pues yo por ejemplo dos o tres cucharadas de tomate. Depende de como les guste. Y machacarlo todo. Yo le voy a añadir más tomate. Machacarlo todo. Después rellenamos con esto los huevos. Voy a añadir otras dos cucharadas de tomate frito. Otra cucharada de tomate frito y otra cuchara de tomate frito. Y bueno, pues con esto están a lo que yo quiero más o menos. Listo. Pues ahora únicamente pues rellenarla y al frigo hasta la hora de comerlo, que se come frío. Y aquí tengo un plato que se hace rápida, rápidamente, que es muy sencillo y con un valor nutricional alto y que me viene fenomenal para los menús que estoy confeccionando. Al final del vídeo pues doy una una tabla con los valores nutricionales de esta receta. Una vez que está bien mezclado, el atún con las yemas machacaditas y con el tomate frito, pues lo único que hay que hacer es ir rellenando y rellenando con la mezcla pues los huevitos que yo tengo aquí. Se le pone bastante, si usted quiere, porque hay bastante. Bueno, pues se rellena y se van rellenando todos. Punto. Bueno, ahí tenemos el último, la última yemita, la última, el último huevo para rellenar. Y bueno, ahora si sobra algo, pues lo van repartiendo en donde haga un poco más de falta. Y listo. Ahora si quieren ponerlo un poco más bonito con las manos y le dan un poquito, lo ponen, lo suavizan, mojando las manos un poquito en agua, pues bueno, lo suavizan un poquito, lo ponen más, más, más redondito y y punto. Que queden bien rellenos, cada uno de los huevos, uno de ahí, que se rellene bien el huevo. Y luego, pues si quieren ponerle un poquito de mayonesa por encima para adornarlo, pues eso ya es gusto. Yo soy poco habilidoso para adornarlo, pero bueno, si alguien es más habilidoso, pues lo hace. Pues nada más, aquí tengo los huevos cocidos, rellenos con caballa en lata y tomate frito. Ya digo, si ustedes quieren, pues al final le pueden añadir, a los niños también les gusta mucho, un poquito de mayonesa por encima. Pues nada más. Hasta la próxima receta.